ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Ya es harto que analizar a nivel político, no solo el resultado de las elecciones, hay varios otros temas sobre la mesa y queremos agradecer a esta hora el contacto con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, gracias por acompañarnos a esta hora en ADN Hoy. Buenos días. Hola, Lautaro, buen día. Buenos días, Mauricio. A disposición de esta conversación. Muy bien. Pues bueno, partirlo por lo más básico, digamos. Su primera mirada respecto del global, del resultado de la elección a gobernadores regionales y particularmente lo que ha pasado con su partido, con el Partido Comunista y la derrota que tuvieron en la región de Coquimbo. ¿Cuál es su primera mirada al respecto? La primera mirada tiene que ser de carácter global, porque uno es parte de algo y desde esa perspectiva creo que no cabe ninguna duda, un balance muy positivo y una valoración muy alta al avance que lograron las fuerzas de la coalición de gobierno, esencialmente, que pudieron elegir directamente nueve de las candidaturas en segunda vuelta, ya habían elegido cuatro, en distintas regiones partiendo por las más grandes del país, como son la Metropolitana y la región de Valparaíso. Esto deja en su justo lugar lo que son las correlaciones dentro de la política nacional, no fue el sector nuestro el que puso esto como un plebiscito respecto del gobierno. Era una alteración, era un hecho que no correspondía, pero así lo insistió muchos liderazgos de la derecha. Yo espero que usen el mismo código para el análisis que hagan, cuál fue el resultado de este plebiscito. Y desde ese código, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el análisis a su juicio? A mi juicio el análisis es que hay una correlación muy empatada, con un porcentaje bastante marginal, por decirlo de alguna manera, a favor de las fuerzas del oficialismo, y que entonces ponen las cosas respecto al 2025, que es otra batalla, que es otro desafío, pero que tiene un hilo de origen, en una competencia absolutamente abierta. Eso es la primera consideración. En ese contexto, me duele, y realmente lamento mucho que no hayamos logrado la elección de Javier Vega en Coquimbo, era, este revés, era la única propuesta que levantó el Partido Comunista. Entonces, tendremos que hacer todas las análisis y oraciones que nos permitan sacar enseñanzas de ese proceso, pero una de ellas, no cabe ninguna duda, es que cuando una coalición que se propone una articulación de unidad, en la propia inicio de competencia tiene ya alternativa, se debilita. Y todos sabemos que los números de la cifra de militancia partidaria son bastante mínimas, y que entonces las tendencias de influencia electoral no son mecánicamente trasladables. Eso hizo que se afectara en un grado que fue al final desequilibrante, la posibilidad que teníamos de elegir al único candidato como propuesta del Partido Comunista. Nosotros tenemos un balance que lo haremos, lo haremos con todos los detalles, pero quiero destacar el papel que se dispuso a juzgar Javier Vega, y que lo hizo con cuerpo y alma, incluyendo él, no fue de los que renunció a su condición de cobre, asumiendo que eso podía ser una señal que debilitara, frente a la población del mundo popular, su coherencia y su decisión absoluta de ir a esta batalla en la tarea de carácter regional. Lautaro, en la elección municipal anterior, en el 26 y el 27 de octubre, el Partido Comunista también sufre una derrota dura, que es haber perdido para el oficialismo, para el propio partido, la comuna de Santiago, que queda en manos del RN Mario de Ford, despierde ahí, Irací y Hasler. Hay algunos que suman ambas situaciones, eso con lo de ahora y la única participación en la gobernación, lo que significa que el Partido Comunista no tiene representación en las gobernaciones regionales, y hablan de un PC profundizando su mal momento. ¿Cómo enfrentar el diagnóstico que hace algunos en relación a eso? A ver, yo quisiera que, o nuestro análisis, mejor dicho, más allá de lo que sea el comentario que otros hagan, nuestro análisis va a tomar en cuenta la diversidad de factores que cada cosa tiene, y no va a eludir ninguna, porque al fin y al cabo el tema de los resultados electorales tiene que ver con una riqueza de vínculo con la población, con una precisión de mensajes respecto a nuestras propuestas, pero no quisiera olvidar ni Lo Espejo ni Recoleta, que aparecía Recoleta en particular, muy debilitado, así como Lo Espejo con una política que ha tenido una centralidad muy fuerte en la lucha contra el crimen organizado. Santiago, me hubiera gustado que a todos le dieran lo mismo. Todos sabían, y todos saben, por un dato abierto, que no hay ni una sola fuerza política que haya sido capaz de reelegir en forma consecutiva una alcaldía en Santiago. Y no sé por qué tendrían que exigirnos a nosotros que nos tocó llevar la candidatura. Eso no va a eludir, porque teniendo un trabajo de cuatro años, y antes como concejal a ir así, teniendo una basificación y una erección de esfuerzo, no logramos cautivar y hacer una empatía de hiperconfianza con esas comunidades que valoraran todo el trabajo que se estaba haciendo, y primó más la campaña que tenía carácter nacional, la campaña que tenía mucho asiento en descalificaciones, en caricatura, en ese mundo. Entonces, no lo asocio en una sumatoria mecánica, pero el partido es uno solo y tendrá que, todos en todas partes, sacar sus propias conclusiones. Nosotros estamos en un congreso partidario, eso va a ayudar mucho, porque enriquece la política y hace perfección y profundiza las propuestas. Y esa es la mirada. Lautaro Carmona, mirando hacia adelante, ya queda menos de un año para la elección parlamentaria y presidencial. Desde su punto de vista, más allá de lo que define el colectivo, ¿el Partido Comunista debiera llevar un candidato o candidata presidencial? Desde mi punto de vista, no discutido ni en la elección del partido, ni en la mesa de los presidentes de partidos, ni en otros espacios. Creo que mientras más amplia sea una primaria presidencial, más compromete, más involucra, más incluye, y por tanto le da de origen una posibilidad de anchura con vista a una campaña que será muy dura, muy estrecha, y donde hay serias posibilidades de lograrlo y ganarlo. Ya, pero después de haber tenido, desde hace cuatro años, tuvieron un candidato competitivo, digamos, como fue el caso de Daniel Jado, que se midió ahí en primaria frente al actual presidente Gabriel Boric. ¿A quién ve hoy día como figura del Partido Comunista como eventual candidato o candidata presidencial? No, ahí yo pido disculpas, pero ha sido una imprudencia muy grande de mi parte, presidente de partidos, en medio de un debate partidario, que yo instalara un nombre cuando tenemos todas las posibilidades que el colectivo lo haga. O sea, eso sí que no lo voy a hacer, pero aseguro que va a tener una propuesta el Partido Comunista. Y vuelvo a indicar, mientras más amplia sea esa primaria, mejor, digamos, para la coalición que se vaya a constituir de la máxima anchura posible, porque al fin se trata de correlaciones de fuerza y quien tenga más respaldo es el que va a conquistar el futuro gobierno y ojalá eso también se replique en un futuro parlamento de mayoría para cambios. Me quedo ahí con el Parlamento Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, con el que conversamos a esta hora en ADN hoy, porque usted decía que a propósito de los resultados de ayer, a propósito también de los resultados de la municipal, de hace casi ya un mes, el escenario para el 2025 está completamente abierto. Una de las lecturas, eso que decía usted, en lo presidencial, pero en lo parlamentario, ¿cuál es la expectativa en particular del Partido Comunista? Cuando, de alguna manera, se le cerró la puerta con la negativa del presidente a cambiar el gabinete a figuras que son muy relevantes para su tienda, como el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, como la ministra del Trabajo, Janet Jara, ¿de dónde va a salir la plantilla parlamentaria del Partido Comunista con esas dos cartas perdidas, por decirlo de alguna manera? Lo propio la ministra vocera de Gobierno. ¿Cuál es la expectativa para la parlamentaria? ¿Qué tan abierta está para el PC esa parlamentaria? A ver, lo primero, la señal del Partido Comunista se dispuso, expuso, lo conversó, lo propuso al gobierno que nuestros militantes que tenían tarea de primer orden, ministras y ministros, también subsecretarías, iban a tener como centralidad, en primer lugar, el servicio al gobierno. ¿Qué costo tiene para el Partido esa renuncia, de alguna manera? ¿Cómo? ¿Qué costo tiene para el Partido esa renuncia, de alguna manera? Yo creo que tiene una coherencia de lo que son las responsabilidades políticas de primer orden hoy día con lo que son las tareas en el corto plazo y hay que saber combinar ambos sentidos de responsabilidad. Y creo que eso nos va a hacer bien, nos va a autoexigir mucho más. Son, por lógica, nombres con una mayor visibilidad pública y todos sabemos que en campañas electorales el grado de conocimiento es un asunto no menor. Pero, sin embargo, en nuestra pre-discusión, en las propuestas incluso de sugerencias que vienen desde las direcciones regionales, hay elenco que es competitivo, que son personas con el compromiso ineludible desde el punto de vista de vocación de servicio, que son personas que tienen una experiencia de representación y que pueden complementadamente construir una muy buena propuesta parlamentaria. Nosotros nos proponemos batallar en todas partes por mantener nuestra representación. Hemos alcanzado en el comienzo una bancada de 12 parlamentarias, parlamentarios, la mayoría de ellas mujeres, y estamos trabajando en esa perspectiva. Algunas que no pueden seguir a la reelección inmediata, como es Carlos Cariola, pero tendrá, digamos, hay espacios de elecciones también a nivel senatorial. Sí. Doctora Carmona, entiendo que tiene un compromiso de inmediato, pero no puedo dejar de preguntarle por todo lo que ha seguido ocurriendo con el caso del ex subsecretario Monsalve. En lo último, en lo que hemos conocido en las últimas horas, ¿usted cree que ha habido privilegios para Monsalve en este traslado penitenciario? Y también, ¿cuál es su evaluación respecto del manejo que ha tenido el gobierno desde el propio presidente Borista hacia abajo en todo este asunto? A ver, lo último. Parto y me tomo de la frase que dijo el propio presidente, una vez que esto ya tomó algunos días, viendo las cosas se pudieron hacer eso mejor. Y creo que ahí hay implícito una mirada de haber cubierto tales o cuales cosas que hoy día aparecen como los déficits que tuvo este procedimiento. Segundo, nada de eso, ni de lo que diga el gobierno, ni de lo que se ponga en el tapete respecto a las consecuencias que tiene el tema Monsalve, va a eludir la responsabilidad principal, exclusiva, del propio Manuel Monsalve. Es decir, esto es por sobre lo que está hoy día formalizado, que es un crimen de primera magnitud, bastante repudiable, bajo toda condición, pero ninguno va a poder tapar de que esto trajo consecuencias políticas, porque la tarea que él tenía, más allá de lo que está comprometido ante la justicia, era una tarea política y de primer nivel. Y creo, digamos, que afortunadamente fuimos capaces de separar situaciones y el efecto que tuvo, porque todos esperaban de parte de la derecha en particular, que esto tuviera un efecto devastador en los resultados electorales. A la luz de los números, no fue a ese nivel. De seguro que algún efecto tuvo. Y lo tuvo porque es parte de la noticia nacional y lo tuvo porque intencionalmente se pautió como algo que corría por cuenta del oficialismo y por tanto había que marcar y castigar las candidaturas que presentáramos. Pero el tema está en la responsabilidad de él y yo espero que esto sea un juicio ojalá lo más luego posible que despeje todo y que se llegue, digamos, a las conclusiones sin ninguna consideración. Y por último, lo primero que tú me decías, no, yo creo que la Capitán Llaver es un espacio que es de disposición de gendarmería. La Fiscalía o el Poder Judicial tiene la convención de que es gendarmería el que propone y da explicaciones de lugares más aptos y ha sido esta la propuesta dentro de los códigos. Esto no es una excepción. La Capitán Llaver no existe a partir de hoy día. Existe antes, de hecho, Daniel Jago estuvo allí y eso estaba mucho antes. Entonces, es una dependencia que no implica ni privilegio ni excepciones por un lado o por el otro, así como tampoco lo era la cárcel de la bancada. O sea, son recintos penitenciarios. Ya, usted dice el impacto electoral lo mide de alguna manera a propósito del caso Monsalve, destaca otra vez como la que es a su juicio la intencionalidad de la derecha y se hace cargo de esto de que esto se podría haber hecho mejor. Basta con eso pensando, yo no sé si usted comparte o no, pero aquí no hay un efecto más profundo del caso Monsalve, por ejemplo, de que el propio presidente Gabriel Boric o sus ministros que estuvieron desde un primer momento al tanto de este caso hubieran horadado o hubieran terminado por horadar el discurso del Frente Amplio de su sector del sello feminista y lo otro este relato contra los privilegios de los poderosos cuando a Manuel Monsalve a diferencia de lo que uno podría decir cualquier otra persona acusada de este tipo de delitos se le dieron dos días para que viajara a hablar con su familia se le permitió usar un avión de carabineros para regresar desde el Bío Bío se le permitió renunciar en el propio Palacio de la Moneda hasta acá las que han renunciado en relación a este caso son puras mujeres ¿no hay un efecto más profundo en el sector en esos dos discursos que son centrales para lo que los sostiene? A ver quiero plantearte que para mí esto no es un tema cerrado desde el punto de vista del aprendizaje que hace el Estado de Chile como Estado democrático frente a fenómenos que mediante significan mucha discreción mucho arbitrario uso de poder mucho abuso del poder que se ostenta y por eso soy partidario que hayan reformas políticas que pongan bajo control regular lo que son las competencias que una autoridad tiene para discernir en 24 horas en lo concreto Lautaro el manejo del caso Monsalve ¿orada de alguna manera estos discursos centrales para su sector político? No, yo creo insisto quiero integrar dentro de esas citas que todo hace muy precisa esto de las cosas se pueden haber hecho de otra manera o mejor y quiero quedarme en esa formulación sobre la base que vendrá el día en que por la vía de fortalecer la probidad fortalecer las competencias que limiten del autoritarismo del abuso del poder así como por extensión del tema de Hermosilla Chadway Guerra Vivanco también digamos de lo que es el tráfico de influencia fáctico e ilegal que alteran y debilitan las instituciones del Estado esto también lo hace y por tanto me parece que vamos a dar una discusión que vaya al fondo del punto que prevenga a futuro y que uno pueda garantizar mediante mecanismos reales que estas cuestiones no pueden ocurrir o no hay espacio que ocurran de nuevo Muy bien pues Lautaro Carmona presidente del Partido Comunista gracias de nuevo por estos minutos en Radio ADN buenos días Gracias Lautaro Buenos días Paula Buenos días Mauricio Buen día Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy Radio Radio